La hierbita Me fui a pasar la tarde, junto con mi negrita Nos fuimos caminando, rompa pa' la lonita Y con comodidad, nos tiramos en esto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como tú era muy tarde, nos fuimos más adentro Te fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad, nos tiramos en esto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Que muérdeme aquí, tiburón, que muérdeme acá Tiburón, que muérdeme aquí Que sea en la quicorela Bailemos aquí, tiburón, bailemos acá Tiburón, bailemos aquí Siguiente pachacón Que muérdeme aquí, tiburón, que muérdeme acá Tiburón, que muérdeme aquí Que sea en la historia Bailemos aquí, tiburón, bailemos acá Tiburón, que muérdeme aquí Siguiente pachacón Catalina le pegó 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 Porque de eso me decía Catalina le pegó Al dejado se seguía Muy traveso Que no creía Que suena que le pega a su mamá Y también a Catalina Catalina por su razón Quiere bailar la charanja Que no para Que mojosa Como nada se movía Es por eso Catalina le pegó Es por eso Que Catalina le pegó Es por eso Que Catalina le pegó Es por eso Que Catalina le pegó Dicen que la moda Este es de guapraba Dicen que la moda Este es de guapraba Es como una sierra Pa' cortar marido Que a salir de casa La zapia en pijama Y que amaneciendo La encuentro en la cama Tri 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 Y con todo el sabor tropical, desde la arena como hay calco para ti, Pauli, y su sensación Y con todo el sabor tropical, desde la arena como hay calco para ti, Pauli, y su sensación Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cascarita de cacao Ah, 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 ah Ay La huetecita Ay, ay La huetecita Muévelo, muévelo Ah, 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 ah Producciones Spiky Tropicana Altyazı M.K. ¡Gracias! Para que lo goce con un pianero Eso bonito, bonito, bonito Muevelo, 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 mueve el saborcito Sa, 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 sa Eh, eh, eh Ese es el alam moment Continuaround L Lösung Lлар Ese es mucho antioxidante com mi Ay, ay, ay Va a bailar Muévelo, muévelo ¡Échale Manuelito! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dice Perro Por esa ría hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo cultural Ella tiene también una mascote Es un perro muy gracioso, singular Perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón Le puso a tantos de cabezas Conozco, se llama Ron A todos los calles gracias el perro Todo tanto que se lo pedí a comprar Lo venta que lo venta yo me a ver Ella me dice lo voy a ver Perro no bebe ni la caguaba Ella le puso un nombre muy cañón También puso a tantos de cabezas Cuando nos dijo Se llama Ron Y nos sigue la perrada Perro Ay, ay, ay Se me echa y ponía Perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón También puso a tantos de cabezas Conozco, se llama Ron A todos los calles gracias el perro Todo tanto que se lo pedí a comprar Que lo venta, que lo venta yo me a ver Ella me dice lo voy a ver Aunque Argentina Cerveza Ella le puso un nombre muy cañón Y a todos los calles Cuando nos dijo Se llama Ron La Perrada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te metes cerró ron, el ron Me gusta su color Bonito el perro ron Quiero amareciarte al ron, el ron Tremendo animadón Ex enforo perro ron Que te metes perrorrón, perrón Me gusta su color, bonito el perrorrón Quiero amanecarte al ron, perrón Tremendo animal, excepto perrorrón Dice, 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 dice bonito de nada Primero fue el perrorrón Y ahora dice el perrorrito Cuancho te voy Cerca de donde vivo Hay una chavaleta y muy delgada Siempre sonríe conmigo Cuando salí a la calle con la tiendita Ella quiere un perrito Está muy grandecito, pero bonito Si no se saló, trecito Le traigo a ti y me dijo Sí, ya me rito Esta chica es bonita Me gusta su figura por delgada Por lo que está plagita Lo que a mí más me gusta está completita Ella tiene un perrito Está muy grandecito, pero bonito Chisposo es al hombrecito Le traigo a ti y me dijo Se llama perrito Cotito tu perrorrito ¿Será que me lo prestes por un ratito? Cómo me encanta tu animalito Se ve muy grandecito Tu perrorrito Y tú, tu perrorrito ¿Será que me lo prestes por un ratito? Cómo me encanta tu animalito Se ve muy grandecito Tu perrorrito Dice Perro Perro Y todo es una rueda Porque el perro va y te dice Un, dos, 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 dos Dice Música Ay, la sonita Esa es la cita Continuamos con más ambiente Más sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a disfrutar del ambiente sabrosito Estamos en vivo Vamos a disfrutar del ambiente